El ser humano ha tomado conciencia con respecto a esta problemática y paralelo a esto, ha venido implementando toda clase de alternativas que mitigan el impacto negativo que ha generado tanto a la naturaleza como a su propia salud, haciendo que surja una esperanza ante este triste panorama ambiental. Es entonces donde profesores, estudiantes y administrativos del Colegio Cofrén de Villavicencio se unen para hacerle este aporte valioso a la tierra en la Expoferia Ambiental, que este año se realiza en su novena edición. Ya son nueve años consecutivos en donde la comunidad estudiantil Cofrén convoca a diferentes instituciones educativas, autoridades gubernamentales y ambientales de la ciudad para dar ejemplo y generar sensibilidad y conciencia ambiental para toda la comunidad. Por medio de iniciativas novedosas y didácticas como el X Reinado Estudiantil de la Ecología y concursos artísticos de cultura ambiental como concurso de videodanza ecológica, concurso de creación y declamación de poemas ecológicos para bachillerato y el concurso de copla ecológica para la primaria, además del séptimo concurso de la canción ecológica y el concurso de oratoria temática ecológica, concurso de teatro y ciclos de conferencias. Estos proyectos pretenden generar el interés de la comunidad en la sensibilización y conservación del ambiente que nos rodea. Como es usual durante las ediciones de la Expoferia Ambiental, los estudiantes de los diferentes grados tienen la oportunidad de exponer diferentes ponencias en temas específicos alrededor de la problemática ambiental. Para este año se tendrán en cuenta temas como Desertización, Recuperación de humedales, Problemática Ambiental en los Páramos, Silbo o Pastoreo, Impacto Ambiental en la Explotación Petrolera en la Orinoquia. Son cuatro los días de una sola fiesta ambiental que se celebran en todo lo ancho de las instalaciones del Parque de la Vida y el Colegio Cofrén Villavicencio. 4, 5, 6 y 7 de octubre se han consolidado como los Días del Medio Ambiente, no sólo para el Colegio Cofrén sino también para toda la región. Está en nuestras manos, aún podemos lograrlo. Debemos trabajar juntos para que las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestro hermoso planeta Tierra, nuestro hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!